Por ponerle un ejemplo, ¿usted se ha imaginado cuántas gorditas se elaboran en un día normal durante el quincenario? O bien, durante el Día de la Romería en honor a Nuestra Señora de la Asunción? Unas mil gorditas, yo digo. ¿Se les sacaban? Sí, bendito sea Dios, sí, sí se nos sacaban. ¿Y un día bueno, por ejemplo, como un 15 de agosto? Uy, mucho, unas 3 mil, 4 mil gorditas. ¿Es el mejor día? Sí, para nosotros el día bueno, bueno, es el día 15. Para el arranque del quincenario, estos comerciantes ya se previenen de un accidente. Ya tenemos nuestro extintor y contamos con manguera de dejar de la buena, de las que nos, sí, nos la piden bomberos y es la que ponemos, Protección Civil nos pide esa manguera. Para esta ocasión ellos deben de pagar por 15 días 400 pesos al ayuntamiento y un pago por el servicio de luz de 500 pesos a la Comisión Federal. Ellos tienen su negocio desde hace 10 años y son originarios de Aguascalientes. Este negocio de las gorditas son una delicia para este tiempo de fiesta religiosa y que los visitantes tengan un rato de alegría y emoción al degustar, ya sea de chicharrón o de requesón. Por lo pronto este y los otros comercios ya tienen su extintor para cualquier caso de emergencia y evitar un incendio o un accidente que ponga en peligro la vida. Con imágenes de Jesús Hernández Palinformativo, Jesús Peralta Medina.